Chuleta Es una ropa de cobra Man, ahí tape, ¿te acuerdas? Me cagaste la doble recarga, ahí tape, man Vamos, chuleta Ahí sale Ahí sale, por favor, no me abandones ¡Hermano, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Concha su madre! ¡Sí! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Vamos, ven! ¡Vamos, mano! ¡Bien! ¡Sí! ¡Concha su madre! ¡Estoy pero con tinto, mano! ¡Estoy pero con tinto, con tinto, con tinto! ¡Con tinto, compadre! ¡Bien, mano! ¡Ya estoy con mi huevo! ¡Ya ha chorado! ¡Uy! ¡No te sé! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mano! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Vamos por esos cuatro mil likes, hermano! ¡Estoy pero contento, hermano! ¡Nos reclamamos el huevazo! ¡Vas tú, chuleta! ¡Si a mí me ha salido, a ti te tiene que salir, hermano! ¡Primero tú, primero tú! ¡Si a mí me ha salido, a ti te tiene que salir, hermano! ¡Con fe, chuleta! ¡Tú también lo vas a tener, hermano! ¡Tú también lo tienes, con fe, chuleta! ¡Vamos, Garena! ¡No lo abandones a mi pana, churreta! ¡No lo racés porque tiene 200 diamantes! ¡Vamos, Garena! ¡Piénsalo! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡No, mano! ¡Chuletita! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Te quedan dos giros, chuleta! ¡Piénsalo! ¡Te faltan dos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chuleta también tiene que salir, hermano! ¡Oye, gente! ¡No le sale a chuleta! ¡Toy rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, gente! ¡Toy rojo, mano! ¡Vamos, Chuleta! ¡Ahí te sale! ¡Ahí te sale! ¡Tres, dos, dos! ¡Ah, no es ahora o nunca, chuleta! ¡Doble tiene que salir! ¡Uno! ¡Uno va muy carajo! ¡Vamos, Chuleta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, mano! ¡Me cagaron! ¡Haz, mano! ¡Mano! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡No te han salido a ti, mano! ¡Estás rojo! ¡Mira, mira! ¡Tengo nueve giros! ¡Ya, nueve giros! ¡Ahí eso no es, mano! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, música de suspenso, gente! ¡Ahí es, hermanos! ¡Nueve giros, hermanos! ¡Ahí tiene que salir, gente! ¡Vamos, carajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Chuleta! ¡Vamos, hermanos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que la hacemos! ¡Ahí te sale, hermano! ¡Ahí te sale, ahí te sale! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Venga, no lo abandones! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, Garena! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, Chuleta, hermano! ¡Hermano, te salió bien, Conchato! ¡Ahí te sale! ¡Me falta uno! ¡Mano, me falta uno! ¡Ahí te sale, hermano! ¡El último te sale ahí! ¡Ahí te sale el último, Churreta! ¡Gente, gente, 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 gente! ¡Tres giros, weón! ¡Tres giros, vamos! ¡Vamos, Churreta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí la sacas, hermano! ¡Espérate! ¡Igualito, igualito! ¡El mismo buje! ¡El mismo buje! ¡El mismo buje! ¡Bujealo, bujealo, bujealo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos, Churreta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡No! 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 ¡Ahí, Churreta! ¡Ahí! ¡Todo nada! ¡Todo nada, hermano! ¡Todo nada! ¡No! ¡No! ¡Mano! ¡La basura! ¡No! ¡Chuleta! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa ropa te cobras Que amigo Oye señor es estúpido ¿Puedes dejar su papá esa que te le pasa? ¿Que te cobras? Mano que fue ahora? ¿Que vas a hacer churretas? Mano me lo pegué bro Ya 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 fue Ya 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 Pero da pena pe ma Me he dejado llevar por la música Los sentimientos, los comentarios de FF No pero Deprime pe deprime Deprime pe ma pero es deprime Oye oye Se ha llorado mano Ya ya fue ya Ya fue ya 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 Marroche fe Tamare Mano me quede la puta Oh casi te sale Mano Mano no huevo Tamare mano Oye ese trajecito Ese trajecito para que es mano? Esa gorrita Mano es para reclamar todo huevo Me duele tanto que me quede la punta Oye gente Vamos por esos 4000 likes hermanos Ya gente voy a reclamarlo mano Chuleta mira nomas Disfruta lo de mi stream Ese traje Por qué te ríe Pero míralo pe mano Acá lo vas a ver en HD Míralo, míralo Gente Escucheme Para la gente que me quiere apoyar smoking a développement DIA hay sack fijaos pedal Ay yo me quedo ahora, mira la justa mano Yo se iba caería y nos iba a girar mano O Mano escúchame Ahí está gente Ahí KP mano ahí está Te acuerdas me Kil Interview Recarga ahí está, pe, mano oh, gente ahí está, hermano, ya lo tenemos el personaje y a ver los emotes hermano, qué bonito oh, hay dos emotes, hermano, mira los emotes, chat, mire los emotes eso es lo que te digo, emotes llenos ya ahora, patrón, sale un mail la gente está sad, dice todos estamos sad, hermanos mira, churreta vamos a los emotes vamos a los emotes inventario me dicen, me dicen, me dicen, me dicen corrua, me dicen que me han recargado corrua inventario, a ver dónde veo los emotes, dónde veo los emotes, chat dónde veo los emotes colección, colección, colección a ver, a ver a ver, vamos a habernos reiniciado de verdad, pe, Juan Carlos yo confío en tía no, no tengo uy, acá está, mira, los nuevos emotes, mira ah, ese es el bailecito que todos hacen, viste baile de cobra que lo hacen grupal, creo, gente oh, están chéveres, weón mira, mano, tararaco, el emote, gente la decepción la traición, amigo hagan, ¿quién dejó aquí las cebollas? big cubby big cubby big cubby básicamente la traición la traición la précédente ahl